En la ciudad del Renacimiento, doy la bienvenida a la candidata a diputada federal por el Distrito 9, Laura Caballero. Al señor Fernando Vargas, candidata al diputado local por el Distrito 6. Y al contador, Cepetino Toledanza García, nuestro candidato, presidente de la ciudad de la ciudad de México. El domingo 7 de junio, la sociedad libre, la sociedad que no tiene compromiso con ningún partido político, la sociedad que solamente vota por la mejor propuesta, no solo saldrá a marcar una boleta electoral, saldrá a depositar en Cervelino Torreblanca el futuro de Acapulco. Esta noche confirmaremos que el voto mayoritario de este municipio le favorece y podremos afirmar que iniciarán los trabajos para recuperar el Acapulco que queremos y anhelamos, porque juntos seguro lo resolvemos. ¿Tampoco no? Muchas gracias.